Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandra Sergi y esta vez quiero que me apoyen en el concurso de la mejor cola de la TV de TV y novelas. Recuerden, el hashtag es la mejor cola de la TV y me pueden encontrar en las redes sociales como AlejandraSergiA en Instagram y en Twitter, arroba Alejasergi. Dios ven los bendiga, chao y voten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.